¿Cómo les va? Gracias Patricia, gracias Ade por permitirme otra vez más trabajar con sus productos y hoy les voy a enseñar a hacer una bandeja. En este caso la bandeja tiene una frida, ustedes saben que las fridas están muy de moda en esta época. Van a empezar por dar a la bandeja dos manos de base blanca de artística Dibu. Primero vamos a empezar con un poquito de color naranja, apenas, lo voy a descargar bastante en una servilleta y voy a empezar a darle el colorcito a los cachetes. Estoy usando un pincel de cerdas chinas de la línea 584. Y como si ustedes estuvieran maquillando, van despacito, despacito, dándole un poquito de color a los cachetes. Recuerden siempre que esta parte se hace siempre con un pincel de cerdas y siempre el pincel debe estar muy sequito. Si no, lo que van a hacer en vez de maquillarla, le van a manchar mucho la carita. Una vez que está maquillada, voy a seguir con el color naranja, con un pincel angular de la línea 604 y voy a dar algunas sombras. Ustedes piensen que esta no es una figura realista. Estamos haciendo un trabajo de pintura decorativa, entonces la vamos a hacer bien bonita. Debajo de donde voy a pintar la ceja, voy a dar una sombra con color naranja. El color que estoy usando es naranja permanente. Muy poquita cantidad de color. También van a hacerlo debajo del ojito y arriba del ojito, como un pequeño maquillaje. Una vez que tienen esto, voy a enjuagar el pincel, quito el excedente y voy a pasar a pintar la pupila. La pupila, humedezco el pincel de la línea 139. Voy a pintar la pupila con el color marrón. Con un marrón clarito, en este caso ciena natural, pintamos la pupila. Bien redondita, traten de que les quede y que sean en lo posible las dos el mismo tamaño, porque a veces se nos va un poquito la medida. Una vez que pinté eso, con negro, le voy a pintar el centrito. Y vamos a pintar las cejas con un color marrón huengue. Las pestañitas, perdón. Van a ser una lindita así, un poquito más gruesa, abajo más finita, casi imperceptible y arriba bastante gruesita. Alrededor de la pupila también le podemos poner un poquito de marrón. Y ya nos va apareciendo la carita de la Frida. Siempre es aconsejable empezar por la cara, así después les gusta más pintarlas. Voy a agregar un poquito más de agua a la pintura para que fluya mejor. Y voy a hacer las pestañas. Bien, las pestañitas, con la mano suelta, practiquen. Antes en un papelito, si no les sale. Ahí quedamos con las pestañitas. La nariz, en este caso, es muy sencilla. Es como un signo de pregunta en color siena natural. Miren qué fácil. Ahí dejamos la nariz. Para los labios voy a mezclar naranja permanente y magenta. Si ustedes quieren, pueden poner otros colores rojos también. Yo uso estos porque ya los tenía para las flores. Y me viene bien porque los tengo en la paleta. Pero los labios quedan a la acción de ustedes. Pinto los labios suavecito. Si quieren, después lo pueden delinear. Cuando estén un poquito más secos, lo delineamos con un poquito de color más oscuro. Para las cejas, sí, voy a también usar el color wengue. Me apoyo un poquito mejor. A mí me gustaron que sean ondeaditas. Ustedes ven cómo las quieren hacer. Con color negro voy a hacerle un rulito para continuar el pelo, que está todo pintado en negro. Y ahora vamos a pintar con un pincel lengua de gato un poquito de las flores. Voy a mezclar magenta y blanco. Y voy a pintar los pétalos. Son flores fáciles. Anímense porque todas lo pueden hacer. Y aprovechen la época que ahora las fridas están de supermoda. Ustedes saben que yo estoy usando los acrílicos decorativos de Artística Divo. Tienen más de 110 colores. Algunos perlados. Otros fluo. Y los que más me gustan a mí son estos tonos pasteles. Estos son mis amigos. Que me dan una base fija. Con una mano puedo cubrir bien el color. Una flor rosa. Otra flor amarilla. Vamos a pintar los plenos. Y después hacemos los detallecitos. Ustedes van más despacito que yo, que van a tener más tiempo. Pintamos con verde pastel. Esta vez estoy usando una paleta amplia. Para hacerla bien colorida, con verde pastel, pinto dos hojitas. Termino de pintar esta flor con naranja. Y ahora vamos a hacer algunos flotaditos a las flores. A esta flor rosa con magenta, le voy a colocar centritos así, en color magenta. A la amarilla le vamos a poner un poquito de naranja. Saben que yo acostumbro a darle los colores con flotados. Para revivir un poquito las flores. Y ahora les voy a explicar un poquito que hice en los bordes de la bandeja. Porque me estoy quedando sin tiempo y no quiero dejar de explicárselos. En los bordes de la bandeja, esta vez, no sé si se puede observar. Les puse jeso. ¿Cómo puse el jeso? Con una espátula lo ponen lisito en la madera y después, con algún pedacito de cartón o estos cositos de goma, van haciendo rayitas y les queda todo un ranulado. A ese ranulado lo pinté con color turquesa claro. Les hago un pedacito para que se vea. Lo pinté con color turquesa claro. Y después les puse un poquito de turquesa más oscuro, levantándolo. Con unas pequeñas florcitas en blanco. Lo único más para decirles es que después la protegen con dos o tres vanos de barniz al agua brillante. Espero que lo hagan, que les guste y después me cuentan. Gracias a todos. Hoy vamos a hacer la imitación de Caray. Lo primero que vamos a hacer es dar una base de acrílico rojo óxido sobre toda la superficie. Acá yo ya la tengo dada. Y después vamos a dorar con goma laca y purpurina. En este caso, para hacer este proyecto, necesitamos el color ducato, oro ducato. Directamente, fíjate que yo ya tengo dorado. Vamos a dorar una partecita para que veas. Esto se va a secar enseguida. No necesito una superficie muy pareja, porque esto es solamente para reflejar el color de arriba. Una vez que esto lo tengo seco, vamos a trabajar ahora con las lacas o barnices vitrales de AD. Una vez seca la superficie, mirá qué simple lo que voy a hacer. Voy a tirar sobre la superficie, sí, tirar así, como te lo digo, un poquito del color marrón. Voy a poner un poquito de color naranja, mirá, así, y el amarillo claro. ¿Por qué voy a poner amarillo claro? Porque me tienen que quedar zonas donde se refleje más el dorado. Entonces, con el amarillo claro, voy a poder reflejar esas zonas. Si observás el caray normal, te vas a dar cuenta de los tonos que tiene. No voy a trabajar en este caso con un pincel. Voy a trabajar con una espátula de esta manera. Mirá, mirá qué fácil, qué simple. Cómo puedo jugar. De esta manera voy a ir mezclando o fusionando un poquito los colores. Pero acordate que cada color tiene que conservar igual en algún lugar su intensidad. Vos sabés que las lacas vitrales son autonivelante, son al agua ras, tienen un brillo espectacular. Y lo bueno de esto es que una vez que está seco, no necesita ningún tipo de protección. De esta manera lo voy estirando, lo vas a dejar secar en forma horizontal y una vez seco, de un día para otro, vas a tener esto resuelto. Mirá qué simple, qué fácil, la imitación de caray. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!